Música 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 Yo me vine caminando Esa vino en cartón Poco amor en sangre Y mucha brillantina Música 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 Yo me vine caminando Esa vino en cartón Se estaba a mojar Y la misma canción Y esa vino en cartón Que los monedos de la vida Música Y el sueño más oscuro No me escucharé en cartón Música Música Vengo en vida soy amante Música 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 Música